hola qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy edgar montezaca para los que no me conocen y en el día de hoy gente pues bueno estamos aquí en el yeta y les quiero decir algo yo sé que les había dicho que íbamos a subir nada más puros vídeos del bocho para para ya continuar con eso nada más que en este vídeo les voy a enseñar pues todo lo que se vivió pues ahí en el billy fest llegó tanos estuvo también vidalito estuvo rodolfo villanueva sauder estuvieron ahí youtubers estaban chingonas las naves y pues les crevé unos pequeños fragmentos también tanos ahí les mandó un saludo voy a dejar en el final de este vídeo para que lo vean y pues bueno gente quiero que por favor comprendan yo les quiero grabar puros vídeos del bocho pero pues no se puede o sea ya tengo grabado unos pero mejor ahorita voy a poner este vídeo para que lo vean y posteriormente después de este vídeo se va a venir puros vídeos del bocho ahora sí ya hasta terminar ya estoy en la recta final nada más es cuestión de clima y que me lleguen nada más unas cuantas piezas que me faltan para que ya quede listo se vienen cosas muy muy bonitas para ese coche créanme lo que estoy bastante emocionado y también para este yetita es algo muy muy importante que les tengo que decir nada más que pues ya serán los próximos vídeos así que pues bueno acompañan en este lindo vídeo que se viene bastante chingón un saludo y y Gracias por ver el video. 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 Así que, pues bueno, esto, pues ya es todo, pues los, es todo gente, así que, pues bueno, nos vemos en un próximo video gente, espero les haya gustado.